Escuche atentamente a Davidon19 y evite a ESPORTINIGAN La carta de objetivos, que ya es Vardra, ya lo digo, ya hago el spoiler, es Vardra Y vamos a por los tokens y demás, pero bueno, vamos primero en orden, vamos primero con el equipo Primero, vamos con héroes, héroes metamorfos Ginola, 98 de media, delantero centro de la Premier, ¿vale? Si no recuerdo mal, pues su paso por el Tottenham, ¿no? Creo, bueno, si no, pues me he formado metido a un triple Vale, 5 y 5, zurdito lo han puesto, ¿vale? Ahí está Vale, 95 financiación, bueno, la carta es un espectáculo O sea, esta carta a lo mejor está en 10 millones, no sé cuánto estará, pero estará carísima de cojones Carta espectacular, ya está Te sale, has triunfado, totalmente Obviamente, no hace falta decirlo, esta carta delantero centro y ya está Ni extremo, ni extremo derecho, ni izquierdo, no, delantero centro, punto Ah, y lo pongo de MCO, no, delantero centro, ya está Seguimos, Gómez, Mario Gómez de central En este caso en la serie A ver, lo bueno es que tiene la altura de 1.90 y tal Pero a mí, sinceramente, pues es que esta carta me la pela bastante, hay que decirlo Me parece una carta, pues, sin más Sin más Seguimos Lumber, qué pena, tío Le han puesto la MLS y jode bastante Porque la carta está bien 4 y 5, no está mal del todo, pero El tema de MLS Toca bastante las narices, la verdad Hay que decirlo Seguimos Murientes No sé si tiene la 5 de skills Ojalá, no creo Le habrán puesto 4, ¿no? 4 y ya está 4 de skill, 5 de pena mala No tiene malos números No tiene malos números Lo que pasa es que el tipo El body type de esta carta No me mola mucho Lo veo un poquito tosquete Pero bueno A ver si es verdad que con el equilibrio que le han puesto y tal Pues la carta va bien Pero yo No me fío mucho de esta carta No me fiaría Bueno, Riken por aquí también ¿Vale? 91 de media 4 y 4 Sin más Esta carta sin más Por cierto Aquí no están los siguientes jugadores No están las cartas de aquí Que las quiero Las voy a mencionar ¿Vale? Vamos a mirarlos No está Nicoler Héroe Que saldrá el domingo ¿Vale? Igual que también va a salir Reina del Borussia Dortmund De este lado izquierdo Y Madison de medio derecho De Leicester ¿Vale? Esos tres Salen el domingo en la mini-release ¿Vale? Pues si acaso decimos Oye, pero están filtrados Y no están El domingo ¿Vale? El domingo los tenéis Bueno Aparte de estos héroes Vamos a ver los que están en el evento La carta que más ilusión me hace Es esta, chicos Por fin vuelve Ribery Al FIFA super chetado 5 y 5 que ya las tenía Obviamente Pero mirad que está, chavales 96 de ritmo 95 de tiro 97 de pase 99 de regate Este tío Bueno, es que Si, lo puso al extremo De delantero De MCO De lo que quieras, tío De lo que quieras Hombre, de mi centro defensivo no Porque no va a defender Pero de lo que quieras Menuda bestia, tú Menuda bestia No sé cuándo valdrá Pero seguramente que estará extinto ahora mismo Vale Aparte de Ribery Ha salido Rashford también Con 5 y 4 Que se estaba hablando de Ay, va a tener 5 y 5 No, 5 y 4, chicos Aún así la carta me parece muy muy buena Hay que decirlo Ojalá Eh... Nos toque No sé te lo digo Ojalá nos toque, ¿no? Bueno, venga Buena carta Muy muy buena carta Luego tenemos aquí a Sr. Sané Con 5 también Cuidado, madre mía Estoy uno de 5 de skills, eh Cuidado Muchos skillers 5 y 4, vale 99 de ritmo Vale Muy buen delantero Sí Bueno, MCO Yo le veo mejor delantero Más que MCO Es que 93 finalización Podría tener un poquitín más de finalización, tío A lo mejor ahí le falla un poquito Pero bueno, me parece Carta espectacular La verdad es que este equipo Me parece buenísimo, tío Luego A ver 98 de ritmo Que puede ir guay ahí y tal Pero le veo más común en el centro del campo Esta carta Que sí que es su posición realmente Obviamente Así que no sé Yo no le pondría de carrilero Pero bueno, está bien Vale Felipe MCD Uf En cuanto a ritmo A estas alturas Metele un poquito más, ¿no? A Felipe Eh... Flojilla Flojilla, chicos Flojilla Aunque sí, es un central con 95 de equilibrio Que es difícil encontrarlos Porque esta carta se puede usar de central Perfectamente Y su posición Eh... Pero flojillo Flojillo Y bueno, tenemos aquí a Kukureya, ¿vale? Lateral izquierdo Por el cual Aunque pone carrilero izquierdo Bueno, lateral izquierdo Pues parecido un poquito a Bellarin, ¿no? Del mismo rollo 4 y 4 Bueno, pues más o menos Y aparte Tenemos el objetivo gratuito Al señor Bartra Le han puesto de extremo izquierdo Con 4 y 4 Y sinceramente Me la pela, Bartra Una carta que sin más Hay que decirlo Sin más Y bueno, aparte de estos Está en SBC La siguiente carta Que ahora la miraremos otra vez en profundidad Lo que pide y todo eso Pero lo miramos aquí ya que estamos Que es Solojaer Vamos a buscarle aquí Con dos versiones Igual que el player pit de Carrasco Pues esta vez Con héroe, ¿vale? Solojaer Versión de MCO Y versión de extremo izquierdo Diferencias La de MCO es la más floja Ya está Tal cual ¿Cuál cojo? La otra Porque esta tiene 4 y 4 alto normal Y la otra tiene también 4 y 4 alto normal Realmente no cambia nada Lo que cambia son las stats Para mí ¿Quién es mejor? Obviamente El extremo izquierdo Ya está Es que no hay más No hay otro dilema ¿Quién es mejor? El extremo izquierdo Punto Ya está Punto Que sí que tiene un poquito menos de equilibrio Y tal Pero lo demás Lo demás le gana de calle Lo demás le gana de calle Así que nada Una pena que no pidan 5 de skill Ahora le meteremos hate a esta carta Porque no me gusta lo que piden en el SBC Me parece demasiado Bueno Aparte de esto chicos Vamos por aquí Objetivos a ver a Bartra Y se hace lo siguiente ¿Vale? Bartra se hace aquí Marca 5 goles Con tiro de calidad Con jugadores españoles En el vistoso de fút Cambiando de forma Luego Asiste en 4 goles Con defensas En el mismo vistoso Gana 6 partidos Y asiste en un gol Con jugadores de liga En 5 partidos distintos Del mismo modo ¿Vale? No hay truque aquí ¿Vale? Aquí no hay token El token está aquí En copa de metamorfos ¿Vale? Que por cierto Si consigues ganar Todos los partidos Que son 21 ¿Vale? Si 21 Os van a dar un player pick De metamorfos Con 2 selecciones Así que Ya ahí depende de vosotros Si os apetece jugar o no Pero ¿Dónde está el token? El token está aquí chicos En la cuarta victoria ¿Vale? Aquí está el token Número 15 ¿Vale? Ganando 4 partidos En el modo de copa de metamorfos Número 2 Así que ya sabéis Ahí está Gozalvez El token 15 Y el 16 Está en la tienda Ahora lo veréis Bueno Aparte de Bartra Aparte de ese token Vamos a ver lo que hay En SBC Que es lo que hemos dicho Está el señor Sol Haer Aquí lo están ahí ¿Vale? Sol Haer Lo que hemos dicho Está muy izquierdo El MCO Para mí ¿Quién es el mejor? ¿Cuál merece la pena? El está muy izquierdo ¿Merece la pena el SBC para ti David? No ¿Por qué? Se han fumado un porro Mirad Plantilla 84 con Unifun Tots Plantilla 86 Y Unifun Tots Y yo aquí ya pararía O sea No pidas más EASPORT No pidas más Pues no Toma 88 de Plantilla 88 ¿Dónde vais? El SBC vale 430.000 Y creo que me he quedado corto A lo mejor vale incluso un poquitín más A lo mejor está en 500k Pero he tirado por lo bajo 430 Más o menos calculado así rápido Me parece demasiado Chicos Para mí no merece la pena Ni de coña Ni de coña Sol Haer lo siento Pero vete por ahí Pasando Bueno aparte de Sol Haer Ha salido otra vez el Player Pick Este de Metamorfo Más 93 y tal Pero aquí no entra el Equipo 3 Así que Olvidaros Si pensáis que está el Equipo 3 Aquí no está Habrá que esperar la siguiente vez Bueno lo quitamos de aquí Y bueno desafío Metamorfo 10 Que no lo he hecho todavía Pero vamos Es fácil de hacer Química 75 Platas 11 únicos de plata Incluso bueno 3 de ahora hay que meter Que son los únicos Y nada Súper facilito Vamos a abrir sobres chicos Que tengo ganas Y luego vemos el token número 16 Que está en la tienda Y me voy a dejar la pasta Me voy a dejar ahí la pasta Y me voy a quedar pobre Venga Vamos con estos Player Pick No se esperéis esto 7 Player Pick chicos Aunque están nerfeados Pero bueno Abrimos este A ver que sale Están súper nerfeados O sea que no sé Ni por qué no lo intento Están súper nerfeados Venga Abrimos este Bueno 86 Vale Dame un Ginola por favor Marchando Ginola ¿Te imaginas? No Fernandinho por aquí Vamos a abrir este Bueno 86 Uy Barrio Handarmic ¿Cuál pillo? Venga Venga Barrio Que Handarmic Suele salir mucho Vale Este Este de aquí Uff 84 Se viene tremenda F Aunque bueno No sé que hemos sacado Una media 86 Pero sí Tremenda F Espectacular Y el último A ver Bueno Y Diamaria 87 Bueno Vale Vale Venga No ha estado mal del todo Pero sí No ha salido metamorfo Ni nada Bueno chicos Ahora sí que sí Vamos a ver aquí Sobres Pero ya que estamos Vamos a abrir El sobre metamorfo El sobre del truck Que estará ¿Por dónde está? Por aquí Sobre profesional Allí está chicos 500 Fea point Se viene Voy a dejar la pasta Chicos Meto pausa Porque me voy a dejar la pasta Tío Y ya está Y no pasa nada Ya me he dejado la pasta 5 pavos me acaban de estafar Lo podéis pillar con monedas Es que me Pues mira Que me estafen la pasta Me van a estafar igualmente Bueno chavales El token número 16 Está en la tienda Es de pago O con monedas Como tú quieras 100.000 monedas O 5 pavetes En Fea Point Así que venga Vamos a abrirlo Sobre de fundamentos De metamorfos Contiene 7 jugadores Oro únicos Intransferibles Con 2 garantizados Con 88 o superior Además de la ficha Obviamente del trueque Y una ficha del draft Y una elección jugador De 3 cedidos De metamorfos Héroes Vale Bueno venga Le damos Se viene la stafa chicos Lo compro por vosotros Ahí está Se viene la stafa En HD Ojo Karim Benzema Benzema y el de atrás Pues Será 88 Claro Benzema y detrás Tremenda estafada Y Suárez Ahí está Y aquí tenemos el token Se llama Lirgenbach Vaya nombre tío Lirgenbach Ahí lo tenéis chicos Bueno pues guardamos todo esto Y el metamorfo cedido Es Bueno pues Me voy a pillar a aborientes Ojalá Vaya a ser Ginola tío Un ginola para probar Está guay Pues nada Esto es lo que ha salido chicos En la estafada Del sobre del trueque Vamos a ver estos sobres Que tengo por aquí A ver si nos sale Alguna cosita más No sé si me habré dejado Alguna cosa por ahí Pero creo que no Creo que lo hemos explicado Prácticamente todo lo que ha salido No sé si me habré olvidado Creo que no Oye mira el Sarawi Que estaba metamorfo Bueno me ha salido ya Hubiera sido repetido La verdad Vale sobre pequeño Los sobres son un poquito a mierda Tengo que reconocerlo Porque son del clasificatorio De FUT Champions O sea no penséis Que tengo unos sobres aquí De la hostia Son malos Vale Son muy malos Mira me ha salido Madison Y el domingo va a estar Metamorfo tío Me ha salido Madison tío Bueno venga Abrimos este Vale un panelito por aquí Panelito por aquí Mira Onana Lo ha fichado el Lo ha fichado el este El Inter A mi me encanta Me parece un buen portero Me hubiera gustado ver en el VATS Ahí de suplente Hay otro panel Carlinhos Vela O Campos Ah por cierto que no lo he dicho El sobre de la tienda Encima que te dejas 500 FIBA POIN Que son 5 pavos Intransferible Que cerdos Tremendos cerdos Bueno Va tremenda mierda Ahí está Otra vez el Sarawic Claro cuando estaba metamorfo Salía poquito eh Perro Y último sobre Ahí está Bueno Con otro panel Bueno chicos Vacío los sobres Y los player pick Bastante mala suerte Quiero decirlo Y nada Ya sabéis 16 tokens tenemos ya Y a ver cuantos meten Y a ver si meten ya A GarePay Que estamos esperando Por favor Meterle ya tío Meterle ya Lo dejamos por aquí Si os gusta dejar un like Y esas cosas Suscribiros Y nos vemos mañana Con otro videito Con más contenido diario Chavales Nos vemos locos Adiós Chavales